Bueno, para hablar un poco de la corrupción del país, lo que nos ha afectado, lo que nos sigue afectando y lo que está pasando y comenzó ya a finales del 2020, tenemos a Fausto Rosario, periodista y director de Acento, y Cándido Mercedes, sociólogo y miembro de Participación Ciudadana. Antes de comenzar, les deseo positivamente y con mucho amor, feliz año 2021. Muchas gracias, Núñez. Fausto, la lucha contra la corrupción con el presidente Abinader, ¿hay como un nuevo aire de que las cosas van a cambiar? Ciertamente, yo creo que el presidente Luis Abinader ha dado algunos pasos importantes para cambiar el esquema de utilizar el Estado como una estructura para esquilmar a la sociedad dominicana. Es un gesto, me parece muy valiente, del presidente Luis Abinader, que en diciembre pasado ofreció los detalles de cuáles son las reformas que hay que hacer para evitar que el Estado siga siendo un ente de enriquecimiento ilícito de allegados, familiares, amigos y los propios funcionarios del gobierno dominicano. Eso es así. Pero Mercedes, tendremos esperanzas de que no sea porque es el presidente está nuevo, etcétera, porque hemos visto muchas veces la intención de los presidentes de hacer eso y a mitad de camino, pues fracasan. ¿Qué podríamos esperar? Se puede decir que ha habido en los últimos tiempos en República Dominicana una aprehensión, pero esa aprehensión es parte de la crisis de confianza que se había generado. Acuérdate que ya Atalí había hecho un estudio, un informe que serviría de puente a la Estrategia Nacional de Desarrollo y en ese informe el punto número uno era devolver la confianza a las instituciones. Ahora la sociedad dominicana ha cambiado y por lo tanto no hay vuelta atrás. Abinader está interpretando esas expectativas y necesidades de la sociedad dominicana y lo está canalizando y lo está catalizando. Vamos a ver si es verdad, Fausto, porque por ejemplo en el discurso que hizo Danilo Medina y el mismo Leónel Fernández hablaba en el discurso de que el rumor público de que ya no iba a haber funcionarios que se iban a enriquecer, que eso se había acabado y después Danilo se convirtió en el más sordo de todos los sordos de las denuncias de corrupción de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué ahora no va a pasar lo mismo, Fausto? Mira, tanto Danilo Medina como Leónel Fernández dijeron y repitieron que era posible que hubiese actos de corrupción, pero no eran parte de una estructura, sino actos aislados que se podían dar como se daban en cualquier país del norte de Europa o cualquier país civilizado. Sin embargo, lo que hemos visto es que no es así, eso era palabrería. En realidad hemos descubierto con la decisión del Ministerio Público actual de la existencia de corporaciones para defraudar al Estado. Eso se ha ido demostrando y se va a seguir demostrando, sobre todo cuando entren en conocimiento los casos como Punta Catalina, el asfalto caliente y los contratos que se hicieron, o el tema de las importaciones de productos agrícolas, o se someta el proceso contra el anterior Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien se convirtió en una especie también de constructor desde la Procuraduría General de la República. Doctor Mercedes, muchas veces la política anterior ha sido coger los casos de corrupción para ganar puntos en la sociedad. Se estima que en el 2021, en este año, si el gobierno quiere mantener cierta simpatía, va a tener que agilizar los procesos judiciales para que la gente quede calma. Si es así, entonces tendría una intención política y no sería una intención realmente de justicia. Es, todo acto público conlleva una voluntad política. De lo que se trata es de ver si los expedientes que vienen, técnicos o jurídicos, están bien estructurados. Pero siempre va a haber una voluntad política. Por ejemplo, el PLD, 16 años sin llevar los casos de corrupción, y el coeficiente de impunidad de la República Dominicana competía con Venezuela. Y decidieron por voluntad política no perseguir la corrupción. En este caso, Abinadel, el PRM, están obligados, porque la sociedad dominicana cambió las expectativas. Abinadel puede resolver el problema económico, sociolaboral, pero si no se inserta en la problemática de la corrupción, la historia no lo va a trascender. Ok. Para realmente ser honestos, el presidente Leónel Fernández sí le hizo caso a la corrupción, porque la mayoría de los funcionarios que destituyó fue luego de denuncias de los medios de comunicación de corrupción por parte de sus funcionarios. Fausto, yo creo que Danilo fue el que más sordo se hizo referente a eso, para volver a retomar un poco eso y dejar bien, en la justa dimensión a cada uno. Pero fíjate que Leónel fue reiterativo en la designación de funcionarios que habían pasado incluso por las cárceles en funciones públicas. El caso de Andino Peña, por ejemplo. De Andino Peña estuvo en la cárcel sometido por corrupción y luego se corrupció. El caso de Andino Peña también, Félix Bautista. Igual todos, entonces no hay... Pero Fausto, en eso se veían persecuciones políticas, se veía como una persecución política. Fue que lo que hicieron hacer un daño. Por eso la importancia ahora de que estos casos no se vean políticos, sino casos realmente de justicia. La gran diferencia, Nuria, es la siguiente. Ellos tenían procuradores designados vinculados a sus partidos. Radamés Jiménez era procurador general con Leónel Fernández. O lo fue Abelito Rodríguez de Lorbe. Y luego lo fue Francisco Domínguez Brito con Danilo. Y luego lo fue Jean Adán Rodríguez. Miembros del comité central o del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso, Luis Abinader designó a una persona como Miriam Hernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia, conoce bien el Ministerio Público, no es miembro de ningún partido y no tiene compromiso. Ni tiene razones ni siquiera para escuchar recomendaciones o pedidos del presidente o de funcionarios del gobierno. A mí me parece que lo que dijo el presidente en diciembre pasado es lo que la sociedad debe apoyar. Que se haga una reforma de la Constitución y que la Procuraduría General de la República quede en manos de alguien que no sea de un partido político. Muy bien. Pero volviendo yo a retomar y haciendo un poco de abogada del diablo, recuerdo que Leónel Fernández, y cuando digo eso no es que el diablo sea Leónel para aclarar, sino porque es un libro famoso. Leónel Fernández puso a Guillermo Moreno como procurador fiscal y trató de hacer un trabajo independiente, pero realmente el que no le responda, como no le respondía Guillermo Moreno a las directrices políticas, fue algo que no le combinó al partido en ese momento. ¿Recuerdas eso? Lo destituyó a Guillermo Moreno por un caso específico de investigación que Guillermo Moreno insistía en investigar y en procesar y que tenía vínculos con el partido reformista. Bueno, ese era el de la Lotería Nacional, que es un trabajo que hicimos sobre nosotros, sobre Mazurka. Pero bueno, lo que yo quiero establecer ahora, que, doctor Mercedes, que realmente hay un cambio en la conciencia del dominicano. Hace 10 años, y Fausto no me deja mentir, o hace 15 o hace 20, el dominicano no pensaba en la corrupción como un problema, todo lo contrario. Lo entendía como algo endémico, como que eso tenía que suceder y punto. Ahora se ha cambiado el concepto, y posiblemente cuando ya el dominicano sabe que la corrupción le hace daño a él y a la sociedad, entonces por eso es que se está tomando tan en serio la lucha contra la corrupción. ¿Opina usted lo mismo? Sí, es así. Lo que pasa es que la República Dominicana, en su inmensa rima histórica, estamos viviendo la lucha contra la corrupción lo que otros países en América Latina ya habían alcanzado hace 15 y 20 años. Entonces, ahora que estamos en ese proceso en la República Dominicana, que comenzó en el 2017 con el elemento desencadenante de Odebrecht, y donde clase media alta, alta, clase media, pobres, vulnerables e indigentes, comenzaron a movilizarse en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Llega un nuevo gobierno y asume ese desafío. Fíjense que hay una plataforma que se llama Coalición por la Red, Regeneración Democrática, que apoya, le da acompañamiento a Binader para generar todo este proceso de cambio que se está dando en la sociedad dominicana. Precisamente en este programa especial nosotros tenemos un resumen, mejor dicho, de todos los trabajos que se han hecho este año de corrupción, de irregularidades, etcétera, etcétera. Porque a veces yo no sé si llamarlo corrupción o irregularidades, como que medio que se confunda el asunto, porque parece ser que la intención también cuenta un poco para saber si es corrupción o irregularidades. Pero me gustaría saber, Fausto, si tú crees que no hay marcha atrás para esta lucha que se ha iniciado o es solo un fuego artificial que pronto se apagará. No, yo creo que esto tiene una profundidad mayor y creo que es irreversible. Poner el Ministerio Público en manos de personas con calidad, capacidad, solvencia e independencia, yo creo que es un acto político de altura importante que ojalá la sociedad dominicana lo apoye, lo aplauda y lo mantenga. Pero además, acuérdense, el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, el presidente de la República invitó a un encuentro en el Palacio y de ahí salieron 11 propuestas que tienden a fortalecer la necesidad de tener un gobierno abierto. Hasta ahora, la República Dominicana lo que tiene es gobierno electrónico, la tecnología como elemento de eficiencia, pero no gobierno abierto. Gobierno abierto es con este portal de transparencia en tiempo real, en tiempo real, donde cada ciudadano va a tener la oportunidad de ver todo lo que está haciendo el gobierno. Y eso es parte de... Bueno, pues, ustedes son muy positivos, yo todavía dejaría un margen de observancia para ver cómo va la cosa, apostando y deseando de que ciertamente sea así y que no nos llevemos un desengaño. Así que muchas gracias a Cándido Mercedes y a Fausto Rosario por esta pincelada que acabamos de dar de la lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a seguir con el programa. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Núñez. Gracias.